Hola, soy Susana Lain, una de las profesoras de tu curso. Estoy encantada de saludarte. Quiero darte la bienvenida en nombre de todo el equipo que trabajamos desde hoy mismo para ti, con un único objetivo, que consigas una plaza como auxiliar administrativo. En primer lugar, quiero que sepas que este curso está compuesto por un temario amplio, así que tómatelo con calma, pero sin pausa. ¿Por qué es amplio? Por una razón muy sencilla, porque queremos que se adapte todo lo posible a las exigencias de las convocatorias de auxiliar administrativo de ámbito local, autonómico, estatal y universidades. Entre el entrenador, el orientador y tú, vais a decidir el ritmo que mejor se acomoda a tu situación personal. Por eso, te recomiendo que te pongas en contacto con tu entrenador, para fijar ese ritmo que te encaje más y mejor. Es fundamental que todos tengamos claro el objetivo. Quiero que te comprometas con esta meta que vamos a fijarnos todos, nosotros y tú. Nosotros ya hemos empezado. Me comprometo a facilitarte a través de nuestro campus virtual las actualizaciones y todo lo que necesites. Pero nuestro trabajo solo vale si tú también trabajas. Es importante que leas con atención la guía didáctica. Ahí te he puesto las indicaciones y las pautas concretas de lo que te ofrece el curso y de lo que esperamos de ti. De todos modos, todo el equipo estamos desde ya mismo a tu disposición para lo que necesites. Tu vida ha empezado a cambiar. Ya te anunció que sabemos que este proceso va a ser duro. Tendrás momentos de agobio en los que seguramente querrás tirar la toalla. Cuando llegue, porque te llegará, llámanos, pásate por la delegación, escríbenos. Queremos vivir esto contigo. Quiero que sepas que vamos a estar a tu lado hasta que logremos el objetivo. ¿De acuerdo? Queremos que te sientas cómodo y seguro con la decisión de prepararte una oposición. Este objetivo de ser empleado público es bonito, pero costoso. Te anuncio que tienes que ser constante. Fíate de lo que te digamos. Tenemos experiencia. Te animo a que participes de forma activa en las actividades que proponemos en la delegación y, por supuesto, sigue los pasos que te marcamos en el campus virtual. Permíteme que te haga un pequeño resumen. Lee la guía didáctica. Comprometete con el objetivo y el plan que hemos pactado juntos. Déjate aconsejar y dirigir, pero eso sí, trabaja y sé constante. El auténtico éxito viene de la mano del esfuerzo. Cuenta con nosotros y si tienes cualquier dificultad o te falla el ánimo, visítanos en la delegación o llámanos. Entre todos estamos trabajando para que consigas tu objetivo. Quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí para ayudarte. Hasta pronto.